...por siempre y es prometido que el próximo año vamos a estar aquí de regreso para... ... 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 ¡Adiós! ¡Adiós! Ahora, yo quiero que todos ustedes me acompañen con fuerza diciendo, ¡Fuera! 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 ¡Tiene que ser más fuerte Johnny! ¡Fua! ¡Fuera! Una vez más, Paulina ¡Fuera! ¡Esta revolución para mí! ¡Esta es el último con fuerza!